Panfletos amenazantes circulan en el corregimiento de la Loma de Calenturas, el municipio del Paso Cesar, conteniendo nombres específicos y emitiendo instrucciones de carácter intimidatorio. Esta situación ha generado miedo entre los residentes de la zona, quienes han sido testigos de varios homicidios registrados en los últimos días. Las autoridades de El Paso y La Loma, en el departamento del Cesar, están investigando una serie de hechos que han generado preocupación entre la comunidad. En los últimos días han circulado panfletos con nombres de personas y mensajes amenazantes, lo que ha generado inquietud entre los residentes de la zona. Además, se han registrado varios homicidios en dicha región donde Víctor Hugo Galindo Martínez fue asesinado en el corregimiento de La Loma y Franklin Enrique Flores, un barbero venezolano de 42 años en El Paso Cesar respectivamente, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad y a iniciar investigaciones para esclarecer los hechos. Las autoridades locales están trabajando para identificar a los responsables de los panfletos y los homicidios y para tomar medidas para prevenir futuros incidentes. La comunidad ha sido invitada a colaborar con las autoridades proporcionando información que pueda ayudar a esclarecer los hechos. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y Televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de Televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de Televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.